aquí estamos el carvajal activo este 2023 hemos subido vídeo todos los días de este año si son nuevos por aquí espero que se suscriban que compartan que leen la ya este vídeo y bueno hace como dos días dije que quería grabar una motocicleta de yamaha cuando les está dando los precios de las motocicletas y que creen anoche un suscriptor me escribe y piden lo que me presto yamaha szr 150 es la primera vez que vamos a hablar de esa motocicleta en el canal una moto muy interesante me parece muchísimo más interesante que yamaha la siga vendiendo hoy en día pues teniendo la yamaha rz 2.0 les voy a mostrar que le ha colocado el pana esta moto ya tiene más de un año como encenderla aquí para encender el switch le colocó iluminación led se ve muy bonita el pana ya saben que la moto nueva viene con luz amarilla pero aquí le tiene el interruptor para aprender y apagarla así le colocó este estabilizador bien lo lo consiguió en medellín en la familia del pana hay tres de estas motocicletas les han salido muy buenas esa ya tiene más de un año y tiene más de 10 mil kilómetros esto lo consiguió en medellín ahorita le preguntamos a él en qué página lo compró que más le ha colocado las defensas le colocó el pechero pillen aquí metálico resistente no es una moto tan bajita y en la parte de atrás pillen le recortó la cola sino de ahí para no mostrar la placa se ve muy bonita él me dice que no le salpica le recortó la cola claro que él tiene la original y le subió la placa ustedes saben al estilo caleño entonces vamos a probar la motocicleta vamos a darle una vueltica es muy sencilla aquí en la parte de los instrumentos y nada vamos a darle en la motocicleta una moto muy bonita viene en dos colores gris con verde y gris con azul no hay más colores en la página oficial de yamaha el asiento es bastante cómodo y acolchonadito este asiento es bien pero ahorita que la ha estado manejando me parece incómodo esto aquí si usted mide lo mismo que yo 180 esto aquí le va a fastidiar y el pedal de cambio bueno esto se puede mejorar pero si me queda así como bueno también es el primer día que la con uno ya con el tiempo se acostumbrando pero si la voy ya me pega aquí o sea esto debería estar así debería yo quedar así pero para que me queda así tengo que sacar todo el pie pillen deja la puntica bueno igual uno se acomoda en la motocicleta tablero todo análogo testigo del motor direccionales luces vamos a encenderlo aquí está el choque pillen porque esta motocicleta es carburada vale vamos a darle aquí y vamos a pegar un aceleroncito ya la estoy acelerando solamente me dio como hasta 115 kilómetros es bien no segunda tercera tiene se le siente buena fuerza se le siente bien el motor ahí a 10.000 rpm pum cuarta en cuarta trata de tocar los 100 kilómetros y bien con el estabilizador que le colocó el pana no se mueve mucho la dirección no se mueve miren la tele quinta y un punto un punto un medidor de combustible análogo si es estabilizador la ayuda mucho a la motocicleta de pronto el pana sentía bueno el pana es bastante flaquito no pesa mucho entonces de pronto él sentía que la moto se le movía pero sí con ese estabilizador quedó muy bien ahora le preguntamos dónde fue que lo compró una moto muy bonita le caben 14 litros de combustible y a la yamaha fz 2 2.0 la llamada fz le caen 12 o sea que estamos de cibeta tiene más capacidad de combustible y me parece irónico pues que la hayan subido tanto de precio empecemos por ahí por el precio de la moto en estos días se lo di para el año este año quedó en 10 millones 80 mil pesos con documentos o sea full matriculada por praera valle porque matriculada aquí en cali es un poquito más costoso como 30 mil pesos entonces uno pues hay gente que la matricula por fuera igual uno pase traspaso y eso lo puede hacer por medio de tramitadores vale entonces y la llamada fz 2.0 está en 11 millones 180 mil pesos o sea que la llamada está un millón 100 más costosa que ésta eso lo que me parece como como contradictorio que le hayan subido tanto el precio esta motocicleta porque es una moto más básica que es muy buena funciona muy bien y antes era una excelente opción porque uno iba y bueno estaba esta moto más económica y la fz está más costosa o sea uno decía no pues no tengo dinero no tengo mucho que una motocicleta como más guerrera como más fácil de los mantenimientos al ser carburada pero ahora están así un millón 100 mil pesos solamente las diferencia de una a otra y bueno la fz tiene doble freno de disco está solamente tenemos freno de disco en la parte de adelante y freno de tambor en la parte de atrás esta motocicleta tiene doble suspensión en la parte trasera sí y la fz está viene con un 8 con mono amortiguador esas cositas y son caras o sea si no las va a derivar por fuera son bastante costosas cosas buenas de la moto viene con la tecnología blue core que también la tiene la n más la tiene la yamaha r15 le lo tiene que más moto tiene eso a la receta también lo tiene tecnología blue core donde el cilindro y el piso vienen forjados de un material que llama diacel creo que se llama entonces dura más en el tiempo del desgaste soporta muchísimo más el desgaste bueno miren tiene muy buen ángulo de giro el embrague me ha gustado mucho la calle cambios también es muy suavecita es muy liviana la motocicleta creo que pesa miren aquí precisamente está el modelo anterior este es el modelo anterior básicamente la misma motocicleta bueno al pana se le ha puesto esto aquí la cúpula pillan amarilla o será que le partió y la cambio bien ahí está buena es una motico guerrera con un motor muy bueno y bueno si hablamos yo estoy hablando es como si yo fuera a comprar la motocicleta yamaha o si yo quiero una 150 y quiero una llamada pues llamada me ofrece tres opciones la fz la r15 y esta sí entonces fue la r15 está en otra categoría entonces yo estoy entre esta y la fz vale entonces me ofrece esas dos me dicen la receta un millón 100 vale vale más estoy hablando a la plata porque financiada ya ya vimos con el vídeo de mi amigo que financiado le cobran esta vía y la otra uno pero estoy hablando que uno tenga el dinero entonces uno dice no pues pues la otra tiene más cositas el diseño también es bastante atractivo pero me compro esa entonces yo creo que esa motico la están como olvidando aquí y a través del tiempo no le han cambiado nada imagínense en que mire que el tablero como viene viene totalmente análogo y eso es otra cosa la fz también tiene su tablerito digital si entonces yo me pongo la posición de la persona que la va a ir a comprar si se me pregunta en estos momentos samuel esta moto vale la pena en cuanto a motor prestaciones y todo eso vale totalmente la pena porque todo lo que escuchaba la motocicleta ha sido muy bueno la gente habla muy bien de esta motocicleta en cuanto a consumo de combustible en cuanto a motor en cuanto a mantenimientos ahorita pillamos a ver con que llanticas viene esa es esa otra moto que no hemos grabado la invicta se la ha invitado no con esa moto ni se escucha este montón ni ni se inmuta el motor de esa motocicleta ahí está las revoluciones que son y no está nueva me gusta mucho el motor se siente un motor muy compacto ah bueno miren ahí está la fz muy bien ahí podemos ver las diferencias de la fz por eso casi nunca me gusta arrancar de primero en un semáforo porque uno no a veces uno queda mirando es el semáforo y no queda mirando si viene alguien que porque después de que usted ya venga la si yo voy aquí acelero me tiro y yo veo que el semáforo va a cambiar hay gente que le ha más miedo frenar frenar y entonces sigue derecho y uno sigue derecho y paquete ahí es donde estrella miren le entran los cambios suavecito tranquilito está está muy bien acrito también está nueva claro que es h empieza por h por ahí unos tres meses esa moto bueno entonces en cuanto al motor si comparamos también en el motor esta moto tiene un motor muy bueno 149 centímetros cúbicos es cuatro tiempos motor su hc es dos válvulas la fz 2.0 no sé si me equivoco también viene dos válvulas o sea que en esa parte no hay diferencia y bueno en la potencia esta moto tiene 11.9 caballos de potencia creo que a 7000 revoluciones 7500 revoluciones por minuto y la fz tiene 13 o sea que tiene un caballo de potencia de más y en la parte del torque tienen el mismo torque 12.8 newton metro en la parte del torque a 6000 revoluciones por minuto vamos a meterlos por aquí y esta moto pesa 131 kilogramos y la fz pesa 132 entonces son motos muy parejas pero obviamente esta es más básica es más básica era una excelente opción uy eso es culo de hueco uno de noche ahí san pedro ahí te voy uno de noche por aquí porque esta calle es muy sola de noche uno viene tendido y se baja a volar el pana le costó un millón de pesos menos al valor que está hoy en día entonces eso es lo que les estoy diciendo no hay como una yo creo que esta moto la van a sacar del mercado colombiano por las normativas de los frenos por todo eso yo creo que esta moto o la descontinúa o la mejoran y si la mejoran la suben y si la suben no la compra bueno uno dice no la compra nadie y eso es mentira yo siempre hago los vídeos no pana esa moto con ese precio no la compra nadie y uno va a ver todas vendidas todas vendidas uno va a Yamaha y ustedes se quedan aterrados la gente yo no sé de dónde saca dinero si es que se endeudan o no sé todos son cantantes reguetoneros o no sé alguna cosa pero todo el mundo compra motocicletas muy pero muy costosas ay 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 y bueno bien tiene huercita va a meterle aquí el ABS no tiene el CBS tampoco tiene pero brena bien vamos allá para la casa del pana para escucharlo a él su experiencia con la motocicleta entonces ahí está mi concepto de la moto es muy buena moto pero ya por el precio que tiene yo creo que ya hay que pensarlo hay que pensarlo bien bueno esto era por aquí por aquí bueno hay algo hay algo que le suena bien por aquí hay algo que le suena aquí vamos para aquí escucharon hay algo que le suena aquí no sé qué es porque yo la muevo y tal pero hay algo que le suena pero ya estamos acá en la motico muy bonita estamos acá con el parcero David el parcero me dio y me dijo par se maneje la motocicleta que a le gusta mucho no la verdad una moto demasiado increíble muy bacana si piensa en comprarla yo la compraría basta con el precio que está en todo si yo la compré es que es que se van a disfrutar una moto que usted sea que no le va a poner problema para nada es que es muy linda uno a uno tener esta moto y el consumo el consumo consumo la gente dice que consume mucho pero a mí no me ha afectado nada el consumo y me parece muy económica en comparación a otras motos el parcero en la familia del ya no había tres ahí tienen otra del hermano de él el parcero me está diciendo que no te gusta lo del escape sino no me gusta que cuando se le empieza a dar uso y empieza a tornarse de este color como oxidado entonces no me gusta si no colocar el bolsillo y algo que le sonaba acá el parcero me dice que pronto es el bombillo que eso trae como un ventilador citó de pronto le quedó suelto y de resto nada frenos ya no todo la verdad súper bien nada de susto todo ha salido perfecto un punto para quejarme los espejos tienen poquita visibilidad pero de resto nada más no vibran pero el parcero como le está diciendo es más flaquito su vida y su vida y el parcero si le quedan los pies su y el pie se a pie es vea eso lo que le está diciendo a mí si me pega acá yo creo que a tu hermano le pega acá y aclaró al le pegará que es más grande entonces a mí me queda aquí entonces bueno porque me subí por primera vez me parece un poquito más incómodo lo que le está diciendo de la suspensión trae las llantas maxis que son las más que traen la krypton que bueno la he estado probando y si funcionan funcionan bien el escape si bastante largo si pero esto la motocicleta muy bien trae su patica y trae su gato de encendido bueno pasión ahí está el vídeo espero sus comentarios de la motocicleta la gente que la tiene el parcero me dice que medellín la vende muchísimo me dice mucho esta motocicleta y más que todas las cosas consiguen allá estamos donde compras este que una empresa de medellín la mande a fabricar si la encontras lo comentaba y bueno parcero la mejor energía después de la gente estamos hablando de lo bueno nos vemos